Para el analista Claudio Borrero son muchos los problemas que deberá afrontar quien llegue a la alcaldía de Cali y el primero que se encontrará será una ciudad sin agua. No los veo que se ocupen del semejante tema tan crucial que ya no va a llegar. La situación de Cali es gravísima, insólitamente grave y en el país entero con los embalses hidroeléctricos hoy deprimidos. No tiene nada de particular que no solamente pasemos de la crisis de agua potable a la crisis energética que no la han anunciado, pero los embalses están abajo. Por su parte los caleños manifestaron su escepticismo con los candidatos al primer cargo de la ciudad. De pronto voy a votar pero mirar a ver qué pasa, pero no convencen todavía los políticos, aquí en Cali no convence nada todavía. Ahora no hay ninguno que me motive a votar por ellos. Ellos prometen mucho y cumplen muy poco, entonces uno pasará a quien creerle. Esta situación ha generado que muchos ciudadanos ya tengan claro su voto para el próximo 25 de octubre. El 25 de octubre yo voto en blanco. La ciudad en este momento es un caos y ese caos viene desde administraciones anteriores y el que llegue continúa por lo mismo. Yo no voto mi voto. Según Claudio Borrero, el escepticismo de los caleños obedece a la pobreza de propuestas y la falta de preparación de los candidatos, especialmente de los que hoy están punteando las encuestas. No hay derecho que el candidato de nuestro partido para la ciudad de Cali sea un experto en juegos de azar. Yo no comparto eso, con el debido respeto por el ciudadano a quien me refiero, el huilense y buen señor Roberto Ortiz. Pero la especialidad de él en juegos de azar no es la de manejar a Cali. Segundo, desde el punto de vista del doctor Mourish Armitage, con quien estudié de kinder y con los hermanos maristas, es un ciudadano dedicado a la empresa, a la industria, a generar recursos maravillosos. No tiene ni idea de legislación municipal, no tiene ni idea del manejo del municipio. Y en tercer lugar, Angelino, que desafortunadamente, por sus razones de salud, está desarmado. Es decir, no es lo mismo una persona llena de vitalidad y juventud y no permitir el relevo. Los caleños esperan que quien sea elegido alcalde de Cali el próximo 25 de octubre, represente un verdadero cambio para la ciudad, que durante años ha sido gobernada por los mismos poderes, desmejorando cada vez más la calidad de vida de sus habitantes. Gracias por ver el video.